Esa noche anterior habíamos sembrado por primera vez semillas de lechuga, habíamos hecho un almacenado de lechugas. Y entonces lo último que le dije fue, no te olvides de regar las lechugas. Mientras él cruzaba la calle hacia el colectivo, iba disfrazado de jubilado con un sombrero de paja, una especie de camisola beige, unos pantalones, parrones, ese portafolio viejo con el embute, donde llevaba los cinco sobres de la carta. Y cuando le griste hizo, ya paró en la ventana, en la velera se dio vuelta, levantó a la madre, se sofreó. Esa es la última. Cablero clandestino. Un muerto que camina. Hay un fusilado vivo. Un peón a la deriva. Enigma y resistencia. Basural madrugado del olvido. Pirome de prensa latina. No nos han vencido. Un tigre en el exilio codificando gusanos. Bahía de cochinos. Victoria de mis hermanos. ¿Quién mató a Rosendo? Detectives y asesinos. Por una torre no me vendo. CGT de los argentinos. Rodolfo, no te olvides de regar las lechugas. No te olvides. Y la carta que escribiste. Peón por reina. Qué jugada. Qué pedrada. Carta marcada. Carta marcada. Olivetín sangrentada. Qué flechazo al corazón. La nostalgia es un rosario de difuntos. Escuela de mecánica de la Armada. Hasta Constitución. Hasta Constitución nos vamos juntos. Creo que zafamos, mi amada. Hoy han acribillado al alfil. Chorrea sangre nuestra en la selva. Si me da vergüenza escribir mientras matan al comandante de la serna. Este mes me compro un kilo de oro. El próximo almuerzo en La Paz. En el otro me enamoro. Y en el cuarto no nos dejaremos atrapar. Tiren. 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 Tiren que yo aguanto desde el suelo. Tiren que dejo esta línea en blanco para que pronto, muy pronto, la complete mi pueblo. Tiren que dejo esta línea en blanco para que pronto, muy pronto, muy pronto, muy pronto. Tiren que dejo esta línea en blanco para que pronto, muy pronto, muy pronto, muy pronto, muy pronto. Tiren que dejo esta línea en blanco para que pronto, muy pronto, muy pronto, muy pronto.